En el juzgado de letras de Molina se llevó a cabo este martes la constitución de la Junta de Acrededores de la quiebra de la empresa Inversión a Río Claro Limitada que adeuda más de 700 millones de pesos a 50 de sus ex trabajadores y a otros organismos como AFP, al fisco y proveedores. En el tribunal se concentraron los afectados con el propósito de conocer antecedentes sobre el avance del juicio laboral. Estoy cumpliendo con lo que la ley me encomienda aquí. Hemos efectuado la incautación de diversos bienes que debieran salir a remate próximamente según condiciones que va a establecer la misma Junta de Acrededores. O también puede existir la posibilidad que se llegue a algún tipo de pago o de acuerdo, pero ese ya es un tema que tienen que manejar los acreedores que son en este caso los trabajadores, fundamentalmente, con algún tercero que pueda estar relacionado a esta quiebra y que de repente pueda acceder a efectuar algún tipo de pago a estos acreedores. Que se haga justicia, que los paguen lo que los den, nuestro suerdo, nuestro año de servicio, han hartos años trabajando en esto y un despido sin a ver por qué, una empresa que se tira en quiebra no sé por qué. Así que yo pienso que eso es lo principal, que los paguen nuestro suerdo, que yo pienso que eso cualquiera lo haría porque yo sería ridículo que una persona no reclamara lo que es justo y lo que no es justo. Yo y mis compañeros estamos en eso, para tratar de que los paguen lo que los deben y que se haga justicia porque aquí en este país parece que la justicia, el que tiene plata, tiene justicia y el pobre parece que ahí nomás se queda. Son 50 trabajadores que están pidiendo que se haga justicia, ellos se les deben más de 400 millones de pesos. Hace algunos días atrás la abogada que defienda a los trabajadores realizó los trámites necesarios con una medida precautoria para que no se pudieran hacer más transferencias en lo que es el Fundo Santa Isabel. Eso significa que lo más probable es que si no se llega a acuerdo con los trabajadores en términos monetarios el fondo se va a ir a remate y bueno, de alguna manera hay que conseguir los fondos necesarios para que se pague lo que se le debe a tantas personas y a tantas familias de nuestra comuna. En la Junta de Acrededores no se presentó ningún representante de Inversiones Río Claro lo que a juicio de los abogados de los trabajadores es otra agravante para presumir que se trata de una quiebra fraudulenta.